...para siempre. La bonaleja de esta historia, hijo, es que las tortugas son mentirosas patológicas que no te darán su oro. Entiendo. ¿Qué? Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Hola. Disculpen. ¿Qué hay? ¿Qué están haciendo? Caminata. Nunca había visto nada igual. El estilo, la gracia. No solo se trata de verse bien. Es el mejor ejercicio aeróbico de bajo impacto jamás inventado, a pesar de lo que digan esos tontos del Tai Chi. Sí, pero ¿cómo se hace? La Federación Internacional de la Caminata especifica que debes tener un pie en el piso en todo momento. Pero... Y la pierna del frente debe estar recta hasta quedar debajo de uno. ¿Algo así? Oye, ¿entendiste? Ay, qué estilo. Ya se dieron cuenta. Tiene talento natural. ¿No se le? ¡Sí! ¡Wow! ¡Mírenme! ¡Sé caminar! ¡Sí! Papá, por favor, el concierto es el sábado. Necesito que me lleves... ¡Ris, no! Tu mamá trabajará y mi auto está en el taller. Tendrás que buscar a alguien más. Ay, mi cadera está pareja. Mira mi trasero al caminar. Oye, te juro por Dios que si no me llevas, me iré para siempre. O no me iré jamás. Lo que sea peor. Así que tú eliges, amigo. ¡Diablo! 25 minutos y 43.2 segundos. ¡Diablos! ¿Estás seguro de que lo encendiste cuando te llamé del trabajo? Sí. ¿Quieres que te engañe? ¡Ay! Está bien, anótalo en la bitácora. Oye, Malcolm, ven. Quiero que me ayudes con estos tiempos. Son de los últimos tres días. Algunos son con gorro, otros no, con pantalones cortos, otros no, con ambos y otros solo en pijama. Puedes hacer un análisis científico de todo esto, ¿no? Claro, no tengo nada más importante que hacer con mi vida. De acuerdo. ¡Ay, que eres un buen hijo! Por cierto, ¿cuánto te damos de... ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por Dios! Oye, por favor, ya llevo ahí tres horas. Vamos, Willer, dame algo. ¿Cuál es tu secreto? Me estás quitando el gusto por la televisión. Estudié tus movimientos, copié tus técnicas, pero de algún modo continúas... ¿Dejándome atrás? ¿Por qué? ¿Cómo? ¡Míralo! Postura perfecta, rotación de la cadera, sus... Un momento. Ambos pies despejados del suelo al mismo tiempo. ¡Uy! ¿Ya viste? ¡Es aire! ¡Es aire! De acuerdo, me voy a leer un libro. ¡Espero que estés feliz! Como a Janet le di mi camiseta de los 50 kilómetros, solo se me hace justo darles... mis calcetines. ¡Oh! ¿Por qué ahora? Siento interrumpirte, Wheeler, pero quería tener una carrera. Parece que este hombre es como ustedes, chicas. No se cansa de mirarme mi atractivo. Vuelvo en un segundo. Ah, pero solo una cosa. Esta vez solo para variar que sea... ¿Sí? Caminata. ¿De qué estás hablando? Creíste que nadie descubriría tu sucio secretillo, ¿no? Ese discreto movimiento de la muñeca cada cuatro pasos para disimular el brinco. ¡Oh! Pero esto no miente. El video lo ve todo y yo veo el video. No sabes nada de caminata. No eres más que un vil corredor. ¡Oh! Eso es una ridícula. ¡Se va a escapar! ¡Al infinito y más allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un, dos, tres, ahí! ¡Un, dos, tres, ahí! ¡Un, dos, tres, ahí! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!